Así que, ¿ahora qué estamos haciendo? Queremos... queremos que sea lunes. ¿Por qué quieres que sea lunes? Queremos que sea lunes... Queremos que sea lunes porque ya no queremos que sea domingo. Queremos que... Queremos que sea lunes para que... Ya no queramos que sea domingo. Estamos rezando la gira, pero... ¿Qué pasó? Leyendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Arrimar! ¡Oi, oi! ¡Oi, oi! ¿Por qué no has dicho nada? ¿Por qué sí has re-echo? ¿Por qué? Quedó en mi casa. ¡Ada, maia! ¡Ada! Bueno, esto ha sido todo. No, 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 no. Gracias.